hola a todos en este vídeo se presentó cómo ubicar un celular solo teniendo como dato el código de identificación de la estación base transectora o bts a la cual se enlazó el dispositivo móvil y en este otro vídeo se explicó cómo ubicarlo teniendo el dato adicional de la orientación o azimut de la antena ahora para brindar una mayor aproximación al dispositivo móvil utilizaremos dos datos más la altura y la inclinación de la antena antes de comenzar es importante entender que las plataformas tecnológicas de las operadoras de telecomunicaciones utilizan torres de celular llamadas bts por sus siglas en inglés para proporcionar cobertura a los teléfonos móviles cada bts cubre un área determinada y es a partir de esta área que podemos comenzar a determinar la ubicación de un dispositivo móvil dicho esto se desarrollará una pequeña guía con un ejemplo de cómo calcular la cobertura de la bts utilizando los datos de localización de la bts orientación altura e inclinación paso 1 obtener la ubicación de la bts primero necesitamos conocer la localización de la bts que está proporcionando la cobertura al teléfono móvil para ello podemos usar la información que proporciona la operadora de telecomunicaciones o herramientas en línea como open cell id en este ejemplo utilizaremos una bts cuyas coordenadas son las siguientes con estos datos haciendo uso de este programa procedemos a ubicar la bts en un mapa como el procedimiento ya lo hemos explicado en este vídeo omitir el repetirlo paso 2 orientación una vez que tenemos la ubicación de la bts podemos usar su información de cobertura para determinar la ubicación aproximada del dispositivo móvil pero teniendo en consideración que para este ejemplo no la tenemos la determinaremos a partir de los datos de orientación altura e inclinación en primer lugar la orientación de la bts permite determinar la dirección en la que la señal de la antena de la bts está siendo enviada en este ejemplo la orientación será de 90 grados como aprendimos en este vídeo procedemos a registrar la orientación en el mapa paso 3 distancia máxima de cobertura o radio como se indicó anteriormente la cobertura de una bts está establecida por su localización orientación altura e inclinación como ya se registraron los dos primeros datos ahora trabajaremos con la altura e inclinación con este fin haremos uso de esta fórmula que nos permite calcular la distancia máxima de la cobertura o el radio como aprecian se requiere dos datos la altura de la torre y la inclinación de la antena en este ejemplo la altura es de 50 metros y la inclinación de la antena es de 10 grados con estos datos se realiza la operación y se obtiene como resultado que la distancia máxima es de doscientos ochenta y tres punto veintiocho metros paso 4 área de la cobertura tomando como referencia que cada antena estándar abarca 120 grados ya se podría determinar el área del sector circular en esa línea procedemos a graficarlo en el mapa tal como se enseñó en este vídeo pero si se desea utilizar una fórmula se necesita tener como datos la distancia máxima de la cobertura que ya lo tenemos y el ángulo de la antena para este ejemplo supondremos que el ángulo de la antena es de 120 grados esto con la finalidad de comparar el resultado de la fórmula con el gráfico anterior la fórmula para calcular el área de la cobertura es la siguiente con los datos anteriores se realiza la operación y se obtiene como resultado el área de cobertura es de ochenta y tres mil novecientos noventa y dos punto cuarenta y cuatro metros cuadrados verifiquemos si el resultado de la fórmula coincide o se acerca al mostrado en el gráfico parece que si coincide o se acerca al mostrado en el gráfico paso 5 mejorar la ubicación del dispositivo móvil para mejorar la ubicación del dispositivo móvil podemos realizar una serie de cálculos adicionales utilizando otros datos como la intensidad de la señal y otros factores técnicos pero esto se revisará en otro vídeo en resumen si se conoce la ubicación de la bts y la zona de cobertura se puede inferir la posible ubicación del dispositivo móvil es importante tener en cuenta que esta ubicación será una aproximación y no será tan precisa como la triangulación la medición de la potencia de la señal o la obtenida de cálculos adicionales eso es todo si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema por favor redacta en los comentarios asimismo si te gustó este vídeo compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta hasta un nuevo vídeo